Música Estamos escuchando el mundo Música No sé qué te habrá Hoy no va a ser lleno 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 Ánimo, ánimo, mis amigos Andamos en el Rancho La Victoria, Ciudad del Maíz de San Luis Potosí En un espectacular Joderero Por acá en el Lienzo Charro Es Potillo Gracias al amigo Antonio Munguía Por habernos invitado Pero hay que aguantar a pie finito En este momento Música Dedicada para todos los amigos Que no tratan mierdas sin nada más ¡Valte adentro yo! ¡Ah, caray! Me cayó el saco sin querer No me la doy más regresar de los que me sé Porque tú me la Donde vivo se me olvidaba De chiche que hay en la leche Y en la noche Y en la noche Y el saludo enorme para el amigo Mario Sánchez ¡Ánimo, cuñado! ¡Ánimo, Juan! ¿Cómo no? Vamos a mandarles un buen saludo a todos los amigos Que hoy se dignaron a acompañarnos En Elegido la Victoria De su amigo Gustavo Rucoba ¡Ánimo, ánimo, viejón! Salud Salud para el amigo Mario Sánchez Hasta la Unión Americana ¡Ánimo, viejón! ¡Ánimo, viejón! ¡Ahí tienen el guato gacho! ¡Pues ahí leemos por él! ¡Qué por él! ¡Nos contamos nadie más que la gente! ¡El saludo también para el amigo Juan Sánchez! ¡Ahí lo traemos! ¡El saludo enorme para Ricardo Sánchez! ¡Ánimo, mis amigos! ¡El saludo para toda la familia Sánchez! ¡Para todos los amigos que están por allá Radicando la Unión Americana! ¡Les enviamos el saludo fuerte para todos y cada uno de ustedes! ¡A la familia Olvera! ¡El saludo enorme! ¡Estamos en el lienzo! ¡El saludo enorme para Jesús Guevara! ¡Para Tito Guevara! ¡Para todos los amigos! ¡Para esta selva! ¡Para todos los amigos! ¡Para todos los amigos! ¡Para todos los amigos! ¡Para todos los amigos! ¡Para todas las razas que están por allá! ¡Para este bien con el coreador por ahí! ¡Gracias, gracias a la comisión revisadora! ¡Gracias a los amigos Antonio Monguía! ¡Y gracias a todos los amigos! ¡Y a caballo es posible llevar a cabo a los amigos diezas! ¡Y inaugurando ese lienzo a cargo de tres cuatrillos! ¡Y para todos ustedes amigos! ¡Buen saludo! ¡Y gracias a todos ustedes amigos que pusieron su granito arena! ¡Presendo ganado! ¡Haciendo novio para los postes! ¡Haciendo operando un block! ¡Y toda la gente que ha estado operando! ¡Es para el Ramón Maldonado alias el Mieco! ¡Que por ahí va llegando! ¡Con su caballo el solito! ¡Es la que me hace que me duele el corazón! ¡Vamos al siguiente participante! ¡Los amigos Jorge de Lagunillas! ¡Que nos hace la invitación! ¡Día 22! ¡Nos vemos! ¡Si nos lo permite! ¡Grande cabalgata! ¡Partiendo a las seis de la mañana! ¡Por ahí de la capilla de San Isidro! ¡Hacia Lagunillas! ¡En la tarde colgadero! ¡Y por la noche gran bailazo! ¡Soy troquero! ¡Soy un triste navegante! ¡Vamos a los amigos Hernández de Lagunillas! ¡Un saludo! ¡A un día de flor en flor! ¡Traigo dinero! ¡Soy feliz con mi volante! ¡Con mi buen bello en misterio! ¡Por un amor! ¡A ada para los amigos! ¡Enrique Suárez del Puerto de Santa Gerritin! ¡Echale chilo! ¡Vaya para el chilo! ¡Vera, da un saludo! ¡A para Audó Molvera! ¡Para! ¡Eran Molvera! ¡Para... ¡A para Milani! ¡Y la raza de! Y las ganas Ahora para el cachetón El cachetón de la Alameda Saludos Ahora para el gallo casillo Ahora para el jovenal Ahora para mi compadre Barça Ahora para Chiquiño y Sánchez Ahora para el ingeniero Nuevamente aquí nos presentamos Para solicitarle al amigo solitario Que dedique una canción al amigo Moisés Ya que Joaquín de Vara No dique en una Y amenaza con quitarle a la mujer Para el salud Para Moncasillo Para Moya el vera Que se va a quedar que se va a quedar Saludos Igual le ponemos Miren que igual quiere Vamos a ver Vamos a poner el camino Marrera 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 Los amigos que traen tus hermanos Me han tirado Y por toda la gente Que están ahí Trampando De revés Aquí le han hecho De nada Al fondo Se quedó Si llegan Borracha Deja la copa Al cantinero Ahí falta la voz El carrizal grande va el saludo Están contados Están contados mis días Ahá para el gallo Castillo Para Moncastillo Amárrese Amárrese ¿Qué dice el juez? Buena Dentro del terreno reglamentario Dentro de los cortos metros Por ahí nos han dicho Que es buena ¡Vamos! 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 Ahí para todos Seguimos amigos Y un saludo ¡Vamos! 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 y claro que si por ahí nos están solicitando temas de la venta ya por aquí viene amigo Joaquín que es el que me senta la mano, el micrófono no, ahí por eso ustedes ¿lo oí nada más? y aquel jardín de los altos claro que si, seguimos aquí, compañeros, amigos y amigas aquí tenemos al buen amigo, Hilario Niverio, por venirle por ahí en el carrizal delante que está disfrutando de este bonito coletero y le dice a mi Nacho que quiere una canción de laberinto a ver mi Nacho, como le vamos a hacer por ahí uy nomás, esos son tus ojos a ver, a ver, aquí tenemos los saludos también para para Juvenal Castillo, para Juan Fernando Rubiartes y todos los amigos que están acompañándolos aquí en este bonito coletero ah claro que si, para los poesones, para los Ramínez, para vos de esa el buen Octavio Ramínez que puede que nos hizo una viva con sus sesientes viejo, echen la mano, y son magia y el hueco torturaron sin tenerles y todos los amigos aquí no, aquí no, y no, y no, y el amigo es el 16 de diciembre en este momento se encontró así, la mañana y la mañana les gritaban aquí no, y el otro que mandan y el otro que mandan y el señor Ramiro que nos ha acompañado en el Cheyay, la luna del suelo, antes de los que nos habíamos, los niños de Ciudad del Marino, así mismo de la ave, para el campeón para la banda, y las remordas reinas que están haciendo, los dos reyes con su belleza, aquí en este bonito comedero. Así mismo también el saludo, para esos corraleros que están allá, para un tiempo hacia la gente, a todos los que dan, para los corraleros, de parte de aquí, de Octavio, de Malmérez, viejo, ahí están los amigos, así mismo seguimos en el saludo, para los corraleros que están allá, para los niños y su gente, que están a todos los que dan allá, en esos corrales. Ustedes saben que es una parte muy difícil, que hay que estar allá, a muchos años para estar ahí, y los niños están haciéndolo de maravillas, sabemos viejo, que usted puede y échele ganas. Así mismo un saludo para, para todos los chastillos de aquí en la historia, para el diálogo. para el diálogo de la Catalina, para el diálogo de Guadalajara, para el diálogo de la Galina, para León Baez, que por ahí están allí, para el diálogo de la Galina, para todo el diálogo, El Teniente y los Soldados 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 Con la luna se mira a viajar Que el pelaje de 90 años Que la pura se quede Ahí van todos, saludos para todos los jóvenes de aquí de La Victoria, para los bomberos, para los castillos Que van a ser aquí, antes de venir, para los torres Para Menos y Juan y su gente que hoy están realizándose en su modelo Para mi experiencia, para Patricio Tobar, para Marcelo Tobar Y para Macio Tobar, todos los Tobar desde allá Nuestro querido Pío del Raíz Y así mismo también, saludos para todos los Tobar de Morales Gracias, que por aquí están haciendo la presencia Para Javier, para los padres Y para todos los amigos Tobar que por aquí hablan Disfrutando de un modelo No se me espanten Su valor se comienza a notar Porque los Spritos no Rakan Porque los Spritos no Rakan Que el ambiente الف Y aquí está muero Que una mujer al que se la voy a matar ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Ve! ¡Ve! ¡Va. solo su dueño yo la vengo a consolar es una mujer casada me voy a comprometer vete, 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 vete vete, vete vete, 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 vete vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete, vete vete, vete vete vete, vete, vete vete vete, vete vete, vete, vete vete, vete vete, 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 vete Saludos también para el ingeniero Gustavo Rocoba que anda a todo lo que arranca como al millón para la lista Saludos también para el ingeniero Gustavo Rocoba que anda a todo lo que arranca como al millón para la lista Saludos también para el ingeniero Gustavo Rocoba que anda a todo lo que arranca como al millón para la lista Saludos también para el ingeniero Gustavo Rocoba que anda a todo lo que arranca como al millón para la lista Saludos también para el ingeniero Gustavo Rocoba que anda a todo lo que arranca como al millón para la lista ¡Suscríbete al canal! 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 con un saludo desde aquí, desde La Victoria, municipio de Sebel, país de San Luis Podocín y también un saludo de la reina, que también le pide el saludo para toda esta gente bonita de los milonentes parques de los Unidos, México y Estados Unidos ahí está el saludo en esta inauguración de Sebelín, Sebelcherro por aquí el amigo Antonio Munguía, por todos ustedes, amigos, un saludo y para todas las relaciones de la esquina, hacía publicación, próximo día 22 a la comunidad de la Colonia Agrícola Militar Laguninia por la mañana, gran cabalgacha, por la tarde, gran curiador pero no, gran marilazo a ver, para el gallo, Castillo, vale, un saludo para todo el gallo para Juan Castillo, para todo el gallo un casado me quieren porque me vivo cantando me dicen que soy mariachi y que no te ramos pa' cuando darte el traje de fiesta Que el tiempo te estoy quitando No soy un grito adiós Pa' caerle bien a todos Así, así y así soy Si no me quieren ni modo El cielo tengo por techo Y más el sol por todita Los brazos pa' mantenerme Un corazón pa' tu día Corre y guíe a tus padres A ver quién ama más por su hija Ay, corazón bandolero Relincha ya cuando quieras Por esta potranca fina Te amansarás cuando creas No, no tenemos prisa Hay voz que da cuando quieras No soy un grito adiós Pa' caerle bien a todos Así, así y así soy Si no me quieren ni modo Soy potos, soy potos Y no está en tope No, no tenemos prisa No, no tenemos prisa No, no tenemos prisa Soy potos, no tenemos prisa me gusta chupar mi cervecita con mis amigos sinceros me paseo toda la noche no 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 bueno no 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 sí vamos a ver amigos a ver que es lo que le avienta que es lo que saca la cuchara eche le gana el siguiente participante y se viene a pasonear a sermacho a sermacho a sermacho dentro del terreno reglamentario el saludo para todos ustedes en esta tarde ahí estamos viendo ese chambaquito se llama Nieto y el Ramón no nos lo va ahí es el siguiente participante por ahí lo vemos agarra la corda no hay tiempo de verse y no hay nada que ritos son los guapacos cuando abrió mi querido este niño que está montándole a los deseos cuando fui yo del niño se revuelve a su sombrero ahí se viene el siguiente participante agarra la corda ay, ay, suerte ahora que cambio mi suerte llegue si esto lo rodeo nos gusta con el toro grandes cuando ríjame el pellejo que llene su bendición que nadie al caribeo me ha dado a los deseos que no come el huracán ahí se abre no se puede quedar a los cero metros queremos animar ahí se viene se viene tres 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 dos dos de la casa y ese es un amigo Álvaro López ahí ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué hagan el siguiente ¿Qué hagan? y 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 ¡Aquí está, no es Cayuto! ¡Se fueron cayendo, rodando, volando! ¡Los dos se mataron con todo y... ¡Ay, ay, ay! ¡Fuera dentro del terreno regimentario! ¡Aquí está, no es Cayuto! ¡No me gusta Panteria! ¡Allá en el valle toditos me conocen! ¡Ay, en Macalín voy a gozar del amor! ¡Es un niño que tengo una abuelita! ¡En Santa Rosa me encontré una nueva flor! ¡Saludos a la raza del Viento Charro, dos carnales! ¡Acero blanco! 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 ¡Acero blanco no 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 sirvan las hojas de cerveza y yo las pago y que me toquen una por Dios por Dios ahí se amarra estira ahí no hay nada me la llevo en mi camión a todo un día a ver se pretende el alucinado Ando borracho pero a mi me importa poco con esas cosas me retoce el corazón aunque mal paguen vivan todas las mujeres vengo por ellas y aunque sea la perdición un poco de agua 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 ¿qué es lo que nos hace? Nos vamos a pedir a Antonio porque ya vayase prendiéndole al alumbrado para que se vaya viendo los dedos bonitos bonitos ¡Aquí me siento a cantarles con cariño! ¡Y no hay suerte! El siguiente participante, por ahí lo estamos viendo, en lugar de los cero metros, en lugar del partidero. Por ahí nuevamente se nos descone toda la luz, por ahí para todos. ¡Dos, dos! ¡Ahí para toda la raza que por ahí se encuentra presente en esta tarde! ¡Dos! ¡Tenga cuidado, por ahí se viene el siguiente participante, agarra la cola, se la atraviesa y no hay suerte! ¡Ya llegó la luz! ¡Dos! 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 Dos! ¡Dos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Ánimo, ánimo! la gente que me vea y que me escuche y ando pedo y ando juntado. Esto es todo, Rijón. Saludos, Rijón. Saludos. Y saludos para Javier de la Torre, ese cabrón, ese viejo de mi amigo, mi padre y todo. A toda madre. A toda la raza de la nueva americana. Un buen saludo para allá, para el cabacho. Ándale, muy bien. Ahí estamos. Ánimo, ánimo. Una foto, quiero una foto, quiero una foto, quiero una foto ya. ¿Cómo andamos, amigazos? Ahí de las cunillas. Se dejaron venir de las cunillas. Aquí nos sentimos, Rijón. Esto es todo. Aquí acompañar a Toño Munguía, aquí en este lienzo. Qué bueno, qué bueno que se vinieron a divertirse un rato. Ándale. Echarse una cervecita bien fría. Ándale, Rijón. Aquí estamos echándose una bien fría. Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos. Échale saludos a la raza, mi amigo. Hay saludos para la raza que se encuentra aquí, allá para Pancho Mayo, que se encuentra por allá en el norte, Juan Tobar. Aquí para mis sobrinos de Cartán, de las cunillas. Y para toda la raza que se encuentra aquí en este lado. Ándale, muy bien. Aquí estamos. Ándale. Ánimo, ánimo, saludita. Ándale, aquí para Roberto Ruiz, de por ahí, de las cunillas también. Y que se vengan todos los que están en la Hablana Americana a hacer fiestas también. Eso es todo, Rijón. Porque luego vaya al revés. Primero la gente de arriba, no. Primero somos. De más abajo, y aquí estamos. Venga las otras. Ánimo, ánimo. Ándale. Ánimo, amigasos, comandas. Bien. Al cien. Aquí no les gusta. Aquí estamos, aquí andamos. Ánimo, ánimo, saludita de la buena. Disfrutándonos una cervecita. Que bueno, no puedo. Salud para el Pancho Mayo, por allá en la Unión Americana. Para Juan Tobar, que se encuentra por allá en la Unión Americana. Para más amigos por allá, que se encuentran, que les gusta mucho la coleadera a esos hombres. Y por allá les mandamos un gran saludo. Gracias. Ánimo, ánimo, de Jovem Leche, le gana. Saludita. Ánimo, ánimo, figasos, comandamos. La raza de a caballo que se fue venir. Desde San Nicolás de los Montes. Desde San Nicolás de los Montes. Bien, nomás. Arroz, para Vicky Luna. Para Vicky Luna. De parte del Matías. De parte del Matías. Ya está. Ándale muy bien. Desde San Nicolás de los Montes se vino la raza. Gracias, todo viejo. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo, 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 mis amigas. Para la raza de los barrios loréanos. Ánimo, para la raza del barrio loréano. Ánimo, ánimo, mis amigas. ¿Cómo andamos? Bien, 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 en tiempo. Bien puesto. Esto es todo. Échenle saludos a la raza, mis amigas. Salud para la raza de Lagunillas. Para toda la raza de Lagunillas. Y la raza que se vino de Lagunillas. Y la raza que se vino de Lagunillas. ¿Dónde estás por ahí, mi viejo? La raza que se vino de Lagunillas. De la colonia Álvaro de Lagunillas. El saludo es para ti. La raza que se vino de San Nicolás de los Montes. Les enviamos el cordial saludo. El saludo para Noel Ángela. La colonia La Libertad con el corrido. Dos vicios. Ándale y Vijón. Noel Ángela. Saludos, saludos. Saludos a toda la raza de Acaballo. Ánimo, ánimo. Saludos. Ánimo, ánimo, Vijón. ¿Cómo andamos? Échenle saludos a la raza, Vijón. Saludos para Houston, Texas, mis hermanos. Órale, muy bien. Hasta Houston. Ánimo. Lo que traía en su cintura era una pistola escuadra. Ahí vamos a consultar al señor juez. ¿Qué dice el señor juez de carrera? Aquí el correón está consultándose. Venido por el gobierno. Ánimo, ánimo. Tiene miedo que esara su mujer. Ánimo, viejo, vSe por acá, vEs. ¡Ahí es el lagunista, vEs. En el municipio de Sanandocco. ¡Pero no ha aprendido! ¡Oye! En el municipio de Sanandocco que está haciendo la presidencia. ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Échele! ¡Échale! ¡No ha que! ¡Policías! ¡Hijo de Sánchez! ¡Hijo de Sánchez! ¡Hijo de Sánchez! ¡Hijo de Sánchez! ¡Pero! ¡Hijo de Sánchez! ¡Hijo de Sánchez! ¡Hijo de Sánchez! que tenemos de fondo. Disfrutela de hoy. Esa canción es para ustedes. ¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Yohan comandamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Saludos! ¡Écheles saludos a la raza, mi amigo! ¡Saludos para toda la raza que se encuentra en Estados Unidos! ¡Que no pudieron asistir aquí al coleadero! ¡Ándele muy bien, papá! ¡La raza que no pudo asistir! ¡Él, salud enorme! ¡De parte de Felipe Fajardo! ¡De parte de Felipe Fajardo! ¡Eso es todo viejón, ánimo! ¡Coleadero, mis amigos! ¡Esta es la gente que se vino! Y que todavía está presente por acá en el Rancho La Victoria ¡Bien puestos! ¡Por acá, en este, en este! ¡Coleadero! ¡Por acá en el Rancho La Victoria! ¡Llegando a aquel cerrito! ¡Yo me río! ¡De la cordada! ¡Coleadero! 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 ¡Ándele muy bien! ¡Coleadero! ¡Echándose la cervecita hoy en día! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ánimo, ánimo! ¡Tocardal! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Por allá andan otra venta, amigazo! ¡Mira! 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 Pero de repente, él va a mandar unos agmas! ¡No! ¡Pues aquí el lamentazo Perica! ¡Sí! ¡Llam estimado Perica! ¡Llam estimado Perica! ¡ medicinearnos! ¡Echándose las cervezas bien frías! ¡Se vienen de Norte Carolina! ¡Desde Norte Carolina! ¡Es origen de todo! ¡ượng estava disfrutando de las fiestas! ¡Oh que bueno, que bueno! El amigo Martín Y el amigo Martín Costalera Que bueno, que andan bien contentos Festejando por acá con un coleadero Martín Moreno, vamos a saludar Martín Moreno Pues esto va a todo Un saludo para Martín Moreno Y también aquí con mis hijas A ver, por acá hay sus hijas también Y también con mis hijas Andele muy bien Me está poniendo la chamada No, dale una Un saludo a todos los morenos Le mando un saludo a mis hermanos De Oklahoma César Moreno, Mario Moreno Lino Moreno y Laura Moreno Acá de Las Gavias Un saludo a todos los morenos De Las Gavias, un saludo enorme Gracias aquí al tío Aquí con el tío de Moreno Un saludo para Margarito Moreno Que radica por allá En el estado de Kentucky Nuestra Kentucky se da un saludo Por allá para Kentucky a Margarito Moreno Andamos, Mago N Mis hijas y viejo Eso es todo Aquí con el sobrino del Primo R, R Moreno El primo Aquí andamos, Mago Saludos, viejo Muy bien Ánimo, mis amigos Síganse la pasando bonito Gracias, viejo Ánimo, ánimo Ánimo, mis amigos Buen día, el ingeniero Mañana puede estar con él ¿Cómo andamos? Nuevamente aquí nos encontramos Con unos buenos amigos de Las Gavias Y mandando saludos Para toda la gente que nos sigue En la colonia agrícola y militar de Las Gavias Saludos A los Hernández Al amigo Rogelio Hernández Es mi amigo Oye Rogelio Estoy tratando aquí un hijo tuyo Estimo Mi amigo Saludos Eso es todo, viejones Ánimo A ver Acapa al confadre Pedro Tranquilo Quiero decirles, mis amigos Que nos sentimos orgullosos y contentos De tener aquí al amigo Pedro Alias La Perica Un amigazo de Las Gavias Que se va para el norte Y no se olvida de los mexicanos que estamos aquí Un saludazo Y aquí lo tenemos, mis señores Un brazo Alias La Perica Eso es todo Una humildad sencilla Noble y sincera Eso es todo, mis amigos Hay que seguir disfrutando de la fiesta Así deben de ser todos los que se van para el norte Reconocer a su gente de aquí Y seguirnos viendo Saludos, mis amigos Ánimo, ánimo Una foto aquí con la iglesia Una foto aquí con la iglesia Esta es la mera mera Esta es la mera mera Un saludo, mandame un saludo Un saludo a tus cifras Saludos para Oscar Iván Y Junior Castillo Los quiero Claro que sí Muy bien, el saludo para todos ellos Ánimo, ánimo Mis amigos Simón Castillo Échale, échale Amigazo Simón Castillo Aquí estamos Saludosito de la buena Un saludo para toda la raza Para toda la familia bonita Y un saludo para la banda Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Ánimo, viejón La raza del Llano De la Cedillo La raza que se vino de San Juan Del Llano De la Magdalena Cedillo Ya nos venimos para acá Esto es todo, viejón Ánimo, ánimo Música Gracias Andrés Y va, va Y va, va Y va a verte, sí Y va Y va a verte y y y No, no, no fue a su casa. No, no, no fue a su casa. No fue a su casa. ¿Ayer? Si, una vez jugado a Fernanda, esa es la familia de Roca. Animo, animo mis amigos, ¿cómo andamos? Saludos, saludos. 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 Saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.